Pensaste que iba a buscarte cuando de mi tía dejaste Pero eso nunca lo haré, ya ves que te equivocaste Y si vienes a buscarme, no pienses que voy a hablarte Tú te fuiste de mi lado y ahora vas a aguantarte Si te encuentro por la calle, con otro hombre muy del brazo No pienses que debojarme, me río y me voy de paso Y si vienes a buscarme, no pienses que voy a hablar No pienses que voy a hablarte Tú te fuiste de mi lado y ahora vas a aguantarte Si te encuentro por la calle, con otro hombre muy del brazo No pienses que debojarme, me río y me voy de paso No pienses que debojarme, me río y me voy de paso No pienses que debojarme, me río y me voy de paso